El Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe, la que fue firmada el 20 de julio de 1810, el supuesto documento de la independencia de la Nueva Granada, tuvo 53 firmantes. Muchos de ellos firmaron a última hora en la madrugada del 21 de julio, cuando ciertos avivatos santafereños alcanzaron a vislumbrar lo que pasaría después de los acontecimientos que habían ocurrido la tarde anterior. Pero antes de continuar con esta historia tan interesante sobre el inicio de la formación de las élites de Colombia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Es que también estamos en Facebook, en Instagram y en X. Siempre figuramos como historias de Adelina. ¡Síguenos! ¡Ojo! Aclaro que no todos fueron unos vivos. Unos cuantos de ellos contribuyeron a crear las condiciones para la revuelta que había ocurrido ese día, pero solo unos cuanticos. Inicialmente la firmaron 38, después se sumaron otros 15 hasta completar 53. Los historiadores tradicionales han escrito muy brevísimas biografías sobre ellos, pero prácticamente se han limitado a decir si eran criollos o chapetones. Obviamente, exaltando a los criollos y denigrando a los chapetones, que era la forma despectiva para llamar a los que estaban viviendo en la Nueva Granada, pero que habían nacido en España. Qué lástima tanta superficialidad, porque algunas de las biografías de estos personajes nos habrían podido brindar claves para conocer mucho mejor sobre el origen de las élites que hoy gobiernan a Colombia. La investigación en la que me baso es de la profesora de Historia de la Javeriana, Juana Marín, y ella analiza cada uno de los firmantes del acta con la poquísima información que tuvo disponible, por lo que les confieso que no me parece nada fácil lo que ha logrado con tan poca información. En la descripción les dejo el estudio completo. Lo primero que se puede decir es que los firmantes fueron unos avivatos, unos oportunistas que supieron aprovechar el momento, pero que no hicieron méritos para semejante honor de figurar firmando nada menos que el acta de la independencia. Me estoy refiriendo a méritos como héroes o patriotas, o que al menos hubiesen sido revoltosos el día anterior, o sea, el 20 de julio, pero nada de eso. Sin embargo, ellos fueron los beneficiarios de lo que siguió. Es más, la mayoría eran de los mandamases criollos y hasta chapetones dentro del propio régimen colonial. Es que resultaron más patriotas que los que arriesgaron su vida causando la revuelta, cuando su único mérito fue haber sabido aprovechar el momento. Ahora miremos quiénes fueron. 41 de ellos, o sea, el 77%, eran criollos. El resto eran chapetones. Casi todos pertenecían a las 48 familias que formaban las élites santafereñas que se habían comenzado a formar desde la llegada de los españoles a estas tierras. Dos de ellos descienden de los primeros conquistadores. 23 llegaron en la primera mitad del siglo XVIII. 17 llegaron en la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, se habían sabido ubicar, porque ya en ese momento, pocos años después, ya pertenecían a la élite. Pero el lugar de nacimiento no era tan importante como que la mayoría tenía una trayectoria de arraigo en Santa Fe. Tenían vínculos y las mejores relaciones. Y eran, si se puede decir, los consentidos de las autoridades coloniales. Por lo que digo que eran unos vivos. O también se les puede llamar traidores a la corona. O no sabemos. De pronto es que eran expertos en el arte de saberse ubicar. Sobre su formación académica y su tradición familiar, solo podemos referirnos a los criollos, porque los nacidos en España, si se educaron, lo hicieron allá antes de venir acá a tierras americanas. Aunque la realidad es que, exceptuando los 10 años que duró la Revolución Educativa de 1774, cuyo video les dejo al final, del resto la educación durante la colonia era solamente una forma de legitimar la condición de élite. No obstante, se sabe que 30 de los criollos que firmaron estudiaron en las dos principales instituciones educativas, que eran el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el Real Seminario de San Bartolomé. No se ha podido saber nada sobre 11 de ellos. De uno, no se conoce nada porque era indígena. Ojo, solamente uno de los 53 firmantes era indígena. Se trata de José Ignacio Pescador Amaya, pero sabemos que era el cura de Villeta y que a pesar de que tuvo la inteligencia y la preparación para estudiar en el Colegio Mayor del Rosario, solo pudo ser asistente y obviamente aprender, pero no pudo llegar a ser colegial porque para eso se exigía limpieza de sangre, nobleza y además ser terrateniente o por lo menos tener suficiente cantidad de tierra. Y un pobre indígena, imagínense ustedes. Por lo que Pescador no pudo tener el honor de ser colegial oficial. Es que era un indígena. Entre otras, ¿quién sabe cómo fue eso? Porque solo se sabe que firmó el acta por andar de paso en Santa Fe. Eso dicen las fuentes. Recuerden que los indígenas en Colombia prácticamente solo tienen derechos desde la Constitución de 1991. Por lo que al parecer esas dos independencias dejaron muchísimo que desear. Ahora veamos la edad de los firmantes. Ahora no vayan a creer que estamos hablando de unos idealistas, soñadores de la libertad, aún en la flor de la juventud. ¡No señor! Lo primero es que solo se conoce la edad de 41 de ellos. Y les cuento que no eran ningunos peladitos como decimos allá en mi tierra en Cartagena, porque tenían en promedio 43 años, casi unos venerables ancianos para los parámetros de la época, cuando la expectativa de vida era por ahí de unos 30 años. Sobre la trayectoria profesional antes, durante y después del 20 de julio les cuento que esto sí ha sido para mí toda una sorpresa, pues casi todos eran unos enchufados en el régimen colonial. La gran mayoría de los firmantes ocupaban en ese momento o habían ocupado cargos importantísimos, fuere como autoridades coloniales o por lo menos personas de confianza del régimen colonial. Es que había hasta un oidor de la real audiencia. Ese personaje en particular o era un traidor a su rey o a su patria, que era lo mismo. ¿Y qué tal el aprovechado ese, nombrado por la propia corona y firmando nada menos que el acta de la independencia? No, es que a mí sí me gustaría saber a cuántos patriotas habrá mandado antes a prisión y no se sabe si hasta el propio cadalso. Esa información, al menos yo, no la tengo. Es que para que vean ustedes quiénes eran algunos de esos oidores, al final les voy a dejar un video sobre quiénes eran estos personajes que eran francamente asquerosos. También había miembros del Cabildo, uno de ellos hasta había manejado el dinero de la hacienda real. O sea, eran personas de entera confianza de la corona, pues no a cualquiera se le entrega el manejo de la plata. Otros habían sido profesores de los colegios más importantes y otros cargos también de responsabilidad en el régimen colonial. Es más, 50 de los 53, o sea, casi todos, ocupaban en ese momento o acababan de ocupar cargos coloniales muy importantes. Habían sido secretarios de la Cámara del Virreinato, oficiales del Batallón Auxiliar de Santa Fe, miembros del Cabildo Capitalino, oficiales de la Administración de Rentas Reales, miembros del Tribunal de Cuentas Santafereños, tesorero de la Casa de la Moneda de la Capital. Otros eran prelados eclesiásticos que eran nombrados por la corona, representantes de los conventos, órdenes regulares del Virreinato, sacerdotes de parroquias, integrantes de la dirección de los claustros del Rosario, del San Bartolomé y del Santo Tomás, que también era muy importante. Dos de ellos trabajaban para la prestigiosa Expedición Botánica. Bueno, estos podían ser artistas o científicos, pero, como quien dice, eran la flor innata del poder santafereño. Sus profesiones y ocupaciones eran diversas. Había desde abogados de la propia real audiencia, reconocidos comerciantes, terratenientes, de pronto hasta con tierras concedidas por la propia corona. O sea que en los firmantes del Acta de la Independencia de 1810 estaba representado todo el poder político, económico y de la colonia en Santa Fe, en la Nueva Granada. ¿Cómo te queda lo? ¿Ustedes qué creen? Que eso era hipocresía, viveza o simple supervivencia. Es más, los mismos que ostentaban el poder aquel 20 de julio, que firmaron el Acta, siguieron haciendo parte de ese supuestamente nuevo entramado de poder político, administrativo, que disque y que se formó después de los sucesos del 20 de julio. Esa nueva institucionalidad santafereña que se integró entre ese día y el 22 de noviembre de ese mismo año, realmente fue la misma muñeca con diferente pollerín. En buen castellano lo podemos llamar también los mismos con las mismas. La Junta Suprema se estableció el mismo 20 de julio. Siete días después designaron a los diputados y se nombró el cuerpo ejecutivo de la Junta Suprema, como quien dice, la burocracia. El 22 de noviembre, o sea, en tan solo cuatro meses, ya se había organizado toda la Junta Suprema, el cabildo de la capital y las fuerzas militares y todos estaban al servicio de la Junta Suprema. Después de toda esta poda, 30 de los 53 continuaron pegados como garrapatas al poder político-administrativo de la nueva república. ¿Qué te parece esa? De esos 30 sobrevivientes, 26 eran los que habían llegado a firmar el 21 en la madrugada, o sea, los verdaderos oportunistas, los más vivos, como les llaman en mi tierra, o avivatos. Bueno, es lo mismo que todavía hoy pasa en los gobiernos. Cambian los partidos, cambia supuestamente hasta el régimen y siguen los mismos con las mismas, ¿o no? Esos fueron los que vislumbraron lo que se les venía pierna arriba. Como ven, unas garrapatas para sostenerse. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué capacidad! Bueno, de eso todavía abunda por ahí. Es que fueron esos 30, casi todos los firmantes a última hora, los nuevos amos, los dueños del nuevo poder burocrático que recién se establecía. Y aunque las cosas cambiaron, pero un poquititico, unos meses después porque las garrapatas seguían ahí chupándole la savia a la nueva administración. Pues eran los políticos profesionales los que conocían el arte de trepar por las ramas de las duras y espinosas enredaderas de la burocracia. O sea, que siguieron los mismos con las mismas, como siempre pasa. Mientras los verdaderos idealistas, los luchadores, se comen las verdes, generalmente terminan trabajando para otros, que son los que disfrutan de las maduras, los que recogen la cosecha. El único que desentonaba en ese concierto era José Ignacio Pescador. Podría sorprendernos también que los apellidos más poderosos de Santa Fe a finales del siglo XVIII no figuran. Pero seguramente quienes lo hicieron estaban representando sus intereses. Porque ¿cuándo han visto ustedes a los más ricos y más poderosos arriesgando su pellejo por un cambio en alguna sociedad? Ni tontos que fueran. Ellos al igual que los mejores políticos, los que siempre están vigentes, es porque saben acomodarse bien. Saben muy bien cómo mantener sus privilegios. Y jamás se dejan sacar del juego. Vuelvo a aclarar que algunos de los firmantes del acta sí participaron en los sucesos del 20 de julio. Yo critico es a los oportunistas, a los que se acomodaron a última hora. Mi gran conclusión es que Colombia se ha mantenido con la misma hipocresía con que fue creada, en medio de un eterno gatopardismo. Como cuando en El Gatopardo, la célebre novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que me encanta por cierto, Tancredi le dice a su tío Fabricio, Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Podrá haber más pragmatismo que el que está en esa frase? Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre otro punto de vista sobre los firmantes, el acta de la independencia del 20 de julio de 1810. ¿Qué opinas de los avivatos que tenemos entronizados como venerables padres de la patria? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal, el de la revolución educativa de 1774 y el de la conspiración de los oidores, los dos que antes te comenté. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!